en medio de muchos escándalos actuales alfredo adame deshereda a sus tres hijos varones diego alejandro y sebastián fruto de su matrimonio con maripaz banquel por malagradecidos el actor que últimamente está en el ojo del huracán por su explosiva forma de reaccionar reveló en entrevista con una revista de circulación nacional su decisión vino la separación de su mamá y al año diego decidió tomar el camino de irse de su parte atacarme y todo hasta que le puse el alto y lo corrí de mi casa señaló adame se quedaron alejandro y sebastián y después de otro año me di cuenta de que para lo único que servía su papá era para que estiraran la mano y dame para el celular y dame para la colegiatura y dame para la gasolina pero nunca me dijeron cómo estás quieres que vayamos a algún lado su único interés era monetario lamentó el histrión al respecto a dame aseguró sentirse desilusionado siento decepción tristeza todo pero no lo siento porque no estén a mi lado sino porque se segregaron me discriminaron porque me votaron como si yo fuera un perro porque me sentí usado sin embargo reconoce que su hija mayor fruto de una relación anterior a la mamá de los varones es quien ve por él desinteresadamente mi hija es mi amor y es a quien voy a consagrar mi vida ella viene a comer conmigo los domingos o yo voy a su casa me habla entre semana platicamos me aconseja es mi ángel de la guarda en cuanto a su testamento alfredo adame indicó que vanessa es la única de sus cuatro hijos que le dará sus bienes claro que sí ella ya figura en él está la única a la que quiero que esté en mi vida si alejandro quiere que venga a tocar la puerta de mi casa a hablar conmigo sebastián y el otro no no quiero saber nada de ellos recalcó sobre haber desheredado a los jóvenes